Buenos días, tardes y noches. En esta oportunidad resolveremos algunos ejercicios de la clase de trabajo y potencia. El primer problema nos dice calcular el trabajo realizado por el estudiante para desplazar un cuerpo, para desplazar un cuerpo una distancia de 10 metros, sabiendo que la fuerza que utilizará el estudiante será de 80 newtons. Entonces, bien, colocamos nuestros datos primero. Bueno, la fuerza con la que actúa, con la que el estudiante intenta desplazar el cuerpo es de 80 newtons, esta fuerza. Ahora, esta fuerza es en dirección diagonal, ¿sí o no? Siempre que hagamos esta diagonal, yo tengo que definir primero mis ejes, ¿ok? Entonces, defino mi eje X y mi eje Y. Entonces, siempre que vea una de estas fuerzas diagonales, yo tengo que definir los ejes en los que van a actuar las fuerzas, los cuales serían siempre el piso donde esté desplazándose, va a ser mi eje X. Y la perpendicular, o sea, la que forme 90 grados con ese piso, va a ser el eje Y. ¿Ok? Entonces, yo tengo que recordar también la fórmula para calcular el trabajo, la cual es, el trabajo es igual a la fuerza que voy a utilizar, la fuerza que está, digamos, moviendo el cuerpo, por la distancia que lo ha movido, que lo ha desplazado, ¿bien? Entonces, para esto yo tengo que pensar en el diagrama de cuerpo libre, o preguntarme qué fuerzas están actuando en el bloquecito. La primera fuerza es una diagonal, ¿cierto? La segunda fuerza es el peso. ¿Bien? Ahora te pregunto, ¿el peso dónde está actuando? ¿En el eje Y o en el eje X? Está actuando en el eje Y, ¿ok? Hasta ahora tenemos que el peso actúe en el eje Y. Siempre que vea una fuerza en diagonal, mi trabajo va a ser descomponerla. Descomponemos en Y y descomponemos en X. ¿Listo? Ahora, yo tengo que recordar también, me dicen que el ángulo es 60 y la fuerza es 80 newtons. Entonces, ¿yo qué decía? Cada uno de estos va a ser 80 multiplicado por una razón trigonométrica de este ángulo. El que está al costadito, el que está al costadito del ángulo, va a ser el coseno. ¿Listo? Entonces, la fuerza que actúa en el eje X será 80 por el coseno de 60. Esta es la fuerza que actúa en el eje X. La fuerza que actúa en el eje X será, el coseno tienes que recordar, es adyacente entre hipotenusa. O sea, 1 sobre 2 en el triángulo de 30 y 60. Por lo tanto, 1 medio por 80, 40. La fuerza que actúa en el eje X es 40. Y aquí, la fuerza que actúa en el eje Y, bueno, dijimos, es 80. Y como ya tenemos que estar en el coseno, este va a ser el seno de 60. Por lo tanto, diremos que la fuerza que actúa en el eje Y será igual a 80 por el seno de 60, que sería raíz de 3 entre 2 por 80, obtendríamos que la fuerza en el eje Y es 40 raíz de 3. Ahora, yo tengo que recordar también, las fuerzas, ahora, yo pienso, mira, yo digo, bueno, ya tengo una fuerza en el eje X, ya tengo una fuerza en el eje Y y el peso, que no sé cuál es, pero es la fuerza en el eje Y, entonces, yo voy a preguntarle, el trabajo que realiza el peso, ¿cuál será? Será la fuerza del peso, la fuerza del peso por la distancia que ha movido esta fuerza de peso. Pero yo te pregunto, ¿esto de aquí ha subido, ha bajado, o se ha movido de forma horizontal? Si no se ha movido ni arriba ni abajo, o sea, en el eje Y, que es donde está el peso, nosotros decimos que la distancia va a ser cero, ¿cierto? Lógico, no se ha desplazado en el eje Y, entonces, la distancia será cero, por lo tanto, el trabajo que realiza el peso, en este caso, será cero. Ahora, vamos a analizar el trabajo de F en Y. El trabajo de F en Y. Mira, el trabajo de la fuerza que es 40 raíz de 3, entonces yo digo, bueno, 40 raíz de 3 es la fuerza de Y, y yo tengo que preguntarme, ¿y cuánto se ha movido hacia arriba? Porque Y está apuntando hacia arriba. ¿Cuánto se ha movido hacia arriba? ¿O cuánto ha caído? No se ha desplazado en el eje Y. Entonces, como no se ha desplazado, decimos igual, que la distancia es cero. Y, con un número multiplicado por cero, el trabajo que realizan las fuerzas en Y será cero. ¿Ok? Entonces ya tenemos esta primera parte del F. Ahora, y por último, el trabajo que realiza la fuerza en X. ¿Cuánto es el trabajo que realiza la fuerza en X? Es 40. Ahora, pregúntate, pregúntate, ¿cuánto se ha desplazado en el eje X? Y me están diciendo que se desplaza 10 metros. Entonces yo digo, ah, 40 está moviéndola hacia la derecha o hacia la izquierda. Recuerda que si te dicen que algo sube en el eje Y, algo sube, lo vas a traducir como positivo. Si algo baja, es negativo. Si algo se mueve a la derecha, es positivo. Y si algo se mueve hacia la izquierda, es negativo. ¿Ok? Si algo sube, es positivo. Si algo baja, es negativo. Si te mueves a la derecha, eres positivo. Y si te mueves a la izquierda, eres negativo. Entonces, ¿hacia dónde se está moviendo? Mira, analicemos, ¿hacia dónde se está moviendo? Hacia la derecha. Entonces, decimos que este trabajo será un trabajo positivo. Más 40. Por la distancia que le estamos desplazando, que sería 10. ¿Cierto? Entonces, 40 por 10. ¿Cuánto será el trabajo de la fuerza en X? 400. ¿Pero cuáles son las unidades de trabajo? Joules. ¿Bien? 400 Joules. Ahora, nos piden el trabajo de la fuerza F. ¿Bien? Pero la fuerza F se compone de estos dos trabajos. ¿Listo? O sea, el trabajo de la fuerza total, que es F, es la suma de estos dos trabajitos de acá. O sea, 400 Joules más 0. Por lo tanto, el trabajo que realice, el trabajo que realice la fuerza F, será igual a 400 más 0, o sea, 400 Joules. ¿Listo? Ese es el trabajo que realiza nuestra fuerza. Y esa sería la respuesta. Ese es el trabajo que realiza esta fuerza. Entonces, como moraleja de este análisis, vamos a decir que, si el movimiento es horizontal, los trabajos de las fuerzas verticales siempre van a ser 0. Porque me estoy moviendo en horizontal, pues. A nosotros que me digan, estoy flotando, me estoy elevando, ¿no? Pero como me muevo en el eje X nada más, entonces solo lo cuento como 0. Pero, entonces, continuamos. La pregunta número 2 nos dice, calcular el trabajo neto realizado por las fuerzas para desplazar el cuerpo a una distancia de 20 metros. Y nos dan a dos chiquilines, aquí están, y me dice que ellos van a jalar por ambas partes. Uno está jalando con más fuerza que el otro, mira. Uno jala con 50, el otro jala con 5. Entonces, uno está jalando con más fuerza. Y me dice que esto se va a desplazar 20 metros, hallar el trabajo neto. Entonces, el trabajo neto, el trabajo neto, es aquel que obtenemos, o sea, es la acción de la fuerza resultante por la distancia. La acción de la fuerza resultante por la distancia que va a desplazar este trabajo. Entonces yo digo, primero tengo que ubicar los ejes en donde están actuando las fuerzas. Y que ejes tenemos, siempre con el piso va a estar el eje X, ¿bien? Y vertical, formando 90 grados, con ese piso va a estar Y. Muy bien, entonces, tengo que realizar un DCL para observar qué fuerzas están actuando en este cuerpo. Y bien, dibujamos nuestro pequeño bloque y decimos, en este bloque está actuando una fuerza que forma un ángulo de 53 grados con el eje Y, ¿cierto? El eje Y es el que está hacia arriba, 53 grados con el eje Y, está formando. Esta fuerza tiene, el módulo tiene el valor, equivale a 50 newtons. Y también tengo otra fuerza, por acá, que forma con el objeto 37 grados. Y esta fuerza tiene el valor de 5 newtons. ¿Ok? 5 newtons tiene el módulo, tiene el valor de 5 newtons. Ahora, ¿estas dos son las únicas fuerzas que actúan? No, todavía no. ¿Por qué? Y acá se me olvidó mencionarte, aquí también actúa la fuerza normal. Pero no afecta en nada, porque dijimos que las fuerzas que son perpendiculares a la línea de dirección, o sea, en este caso, línea de dirección quiere decir dónde se está moviendo, ¿no? Entonces, como en la normal es perpendicular al eje horizontal, a la línea de dirección horizontal, no afecta en nada el cálculo. Pero acá te lo voy a poner, si no has entendido ahí, ahora te lo voy a poner. Mira, el peso, primero, desde el centro del objeto actúa el peso. Entonces, yo coloco, peso. Ahora, siempre hay una fuerza de reacción normal, como está tocando el piso, hay una fuerza de reacción normal. Entonces, esto lo vamos a llamar normal. La fuerza de reacción normal. Ahora, ahora sí, están todas las fuerzas que actúan en este cuerpo. Entonces, yo digo, siempre que vea fuerzas en diagonal, ¿qué tengo que hacer? Siempre que vea estas fuerzas en diagonal, ¿qué tengo que hacer? Descomponerlas. Entonces, vamos a descomponer en el eje Y. Vamos a descomponer en el eje Y. Y vamos a descomponer en el eje X. ¿Por qué estoy haciendo flechas opuestas en el eje X? Porque esta fuerza está jalando para allá, pues quiere decir que se va a mover para allá. Y esto está jalando para acá, quiere decir que se va a mover para la izquierda. ¿Listo? Entonces, ya está. Y ahora yo me pregunto. Esto es como si ya no existiera, porque ya hicimos una descomposición. Y cuando hacemos esa descomposición, es como que ya no existe esto. Pero nos va a servir este valor. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, ok, recuerda, para descomponer, tengo que ver quién está. Todos valen 50 multiplicado por su razón trigonométrica. Este es 53, ¿cierto? El que está en el eje Y va a ser 50, ¿sí o no? Mira, 50, 50, 50, 50, multiplicado. Y como está al costadito de 53, como está al costadito de 53, yo voy a decir que es 50 coseno de 53. Y acá, si es coseno, este de acá será 50 por seno de 53. ¿Cierto? Ahora acá, mira, mira, practica, practica. Si tienes acá 5, ¿cuánto vale esto? 5 por su razón trigonométrica. Entonces esto será 5 por... ¿Y qué razón trigonométrica será? Mira, este lado está al costadito de 37. Entonces será 5 por el coseno de 37. Y esto será 5 por el seno de 37. Claro, como ya puse coseno, este va a ser el seno. Y listo, ya hice las descomposiciones. Ahora tienes que preguntarte. Por ejemplo, si tú tienes una amiga, ¿no? O sea, una amiga que es flaquita y una amiga que es un poco más llenita. Y las dos te empujan. Entonces, tu amiga que es llenita agarra y te empuja así con todo. Y la amiga que es flaquita así empuja hasta con una mano. Te pregunto, ¿para dónde irá tu cuerpo? ¿Hacia allá o hacia allá? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Va a ir hacia... O sea, tú te vas a mover, vas a... Si acá está mi amiga llenita, me voy a ir para este lado, ¿no? Porque ella está empujando con más fuerza que esta de acá. Entonces, a esa fuerza con la que tú te vas a mover, se le llama fuerza resultante. ¿Bien? Ese es un ejemplo de fuerza resultante. Si ella te empuja con 100, digamos 100 newtons, y tu amiga te empuja con 20 newtons, ¿cuánto es la fuerza resultante? Dijimos, hacia la derecha positivo, ¿sí o no? O sea que tu amiga llenita está empujando con más 100. Está empujándote con 100 para este lado. Y hacia la izquierda negativo. Entonces, tu amiga que está acá flaquita está empujando con menos 20. Entonces, más 100, menos 20, ¿cuánto está quedando? Más 80. Y ese más que me indica, ¿hacia dónde me estoy moviendo? Hacia la derecha. Entonces, me empuja al final una fuerza resultante de 80 newtons en esta dirección. ¿Bien? Eso tienes que acordarte, porque nos va a servir acá. Te pregunto, ¿quién es mayor? ¿50 o 5? Es 50, ¿cierto? Quiere decir que el cuerpo va a tender a moverse de este lado. Pero, ¿cómo lo comprobamos? Tenemos que analizar las fuerzas en el eje X, hacia dónde se está moviendo. Entonces, yo voy a decir, bueno, 50 seno de 53 y 5 seno de 37. ¿Cuál será mayor? Entonces, vamos a poner, el seno de 53 es 4 quintos, ¿cierto? 4 quintos multiplicado por 50. Y el seno de 37 es 3 quintos multiplicado por 5. Quiere decir que en el eje X actúa una fuerza de 3 newtons en dirección a la izquierda del objeto. Y aquí está actuando una fuerza de 40 newtons. Entonces, te pregunto, 3 o 40, ¿cuál es mayor? 40. Entonces, como ve en esta dirección, el objeto al final, ¿hacia dónde se va a mover? ¿Hacia dónde se va a desplazar? Se va a desplazar hacia la derecha. ¿Listo? El objeto se va a desplazar hacia la derecha. Ahora, ya está. Ya hay esto. ¿Cuánto será 5 por el coseno de 37? Será 4. ¿Cuánto será 50 por el coseno de 53? 30. Entonces, esto tú ya lo sabes, lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Y voy a poner de frente el valor. Esto de aquí es 4 newtons. Y esto de aquí es 30 newtons. ¿Bien? Ahora, yo tengo que pensar en dos planos. En el Y y en el X. ¿Bien? Las fuerzas en Y. Y acá las fuerzas en X. A ver, nosotros dijimos, ¿en dónde se está desplazando el cuerpo? En el eje X. Por lo tanto, el trabajo que realicen las fuerzas en Y, ¿cuánto será siempre? 0. A no ser que me digan que está volando, está cayendo, se está subiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué no ha desplazado ninguna distancia, pues? No se desplazó. Entonces, por ejemplo, el trabajo que realiza la fuerza de 4 newtons, el trabajo que realiza la fuerza de 30 newtons, el trabajo que realiza el peso, y el trabajo que realiza la normal, siempre será 0. ¿Bien? El trabajo de esas fuerzas es 0. ¿Sí o no? Porque están en el eje Y. Y como no se está desplazando, pues hay una distancia 0, entonces haría 0 para todos ellos. Entonces, ¿qué me queda al final? El trabajo de 40 y el trabajo de 3. Entonces, yo digo, el trabajo de la fuerza de 40 newtons y el trabajo de la fuerza de 3 newtons. El trabajo de la fuerza de 40 newtons va a ser la fuerza de 40 multiplicada por la distancia que se ha desplazado del cuerpo, la cual será 20. ¿Cierto? Me he cruzado 20. Ahora yo me pregunto, ¿hacia dónde está dirigido? ¿Hacia derecha o hacia izquierda? Está dirigido a la derecha. 40, mira, 40 está apuntando a la derecha, ¿sí no? Entonces será más 40 por 20. Esto sería más 800. ¿Cierto? Newtons por metro. Esto es newton por metro, sería joule. 800 joules. Y ahora yo me pregunto, el de 3 newtons, ¿hacia dónde está apuntando? Hacia la izquierda. Entonces será menos. ¿Cuánto es la fuerza? 3 newtons. ¿Cuánto es la distancia? 20. Entonces, esto es joules y sería... Menos 60 joules. Bien. Entonces, ya está. Tenemos los trabajos. Entonces, una vez que ya halle esto, yo tengo que decir, el trabajo neto, bien, lo puedo dar como fuerza resultante o también como la sumatoria de todos los trabajos que hagan todas las fuerzas del sistema. En este caso, yo sumo el trabajo de 4 más el de 30 más el del peso más el de la normal y me da 0. Ahora, estos trabajos los tengo que sumar con estos. 0 más 800, 800. ¿Cierto? Entonces, hasta ahora tenemos 800, pero me falta este. Menos 60 joules. O sea, 800 menos 60 joules. ¿Cuánto es eso? 740 joules. ¿Listo? 740 joules sería nuestra respuesta. 800 menos 60. Otra forma de hallarlo, yo puedo decir, bueno, estas fuerzas de acá se van a anular. ¿Cierto? Porque las que están hacia arriba tienen que ser igual a las que están hacia abajo para que no haya un desplazamiento. Entonces, estas fuerzas en el eje Y no me importan. Me van a importar las que están en el eje X. Y tengo que pensar así. Si él jala con 40 y él jala con 3, ¿cuánto es la resultante? La resultante es 37. ¿Cierto? Entonces, la fuerza resultante es 37, yo digo. Fuerza resultante es 37 newtons. Por la distancia que hemos movido el cuerpo, 20. Y eso también será 740 joules. Es otra forma de hacerlo. Cualquiera de las dos es válida. Escoge tú la que quieras. ¿Bien? 37, que es la fuerza resultante en el eje X, que es en el que está dándose el desplazamiento, nos dará 37 por 20 y eso será 740 joules. Es otra forma de hacerlo. Entonces, ya para terminar, el ejercicio 3. ¿Cómo resolvemos este ejercicio 3? Veamos. Calcular la potencia de una máquina que desarrolla 5400 joules en 9 minutos. Entonces, yo tengo que recordar que la potencia que se mide en watts es igual al trabajo dividido entre el tiempo que tarda en hacer este trabajo. Entonces, me preguntan, ¿cuál es la potencia de una máquina que desarrolla 5400 joules? ¿Pero joules qué es? La unidad del trabajo. Mira, joules, la unidad del trabajo. Entonces, P será igual a 5400 joules, que es el trabajo. Y el tiempo es 9 minutos. Y tú dirías, bueno, Dylan, divides 5400 entre 9. Pero no. ¿Por qué? Porque tenemos que hallarlo en un sistema de medidas internacional. O sea, el que nosotros usamos es el MKS. ¿Bien? ¿Qué es MKS? O sea, ¿qué es MKS? Es metros, kilogramos, segundos. Bien, son las unidades que usamos. Entonces, metros, kilogramos y segundos. Entonces, yo no puedo dejarlo en minutos. Tengo que pasarlo a segundos. ¿Ok? Entonces, yo digo, si en un minuto hay 60 segundos, en 9 minutos, ¿cuántos segundos habrá? ¿Cierto? Entonces, los segundos que hay en 9 minutos, será 9 por 60. O sea, 540 segundos. Entonces, esto es lo que yo uso aquí debajo. Por lo tanto, digo que la potencia será igual a 5400, que es el trabajo, dividiendo el tiempo, que es 540. 54, 54, y 0 con 0. ¿Qué me queda? 0, no, me queda 10. La potencia es igual a, este es segundo, a 10 joules por segundo. Pero joules por segundo es watts. Entonces, la potencia es igual a 10 watts. Esa sería la respuesta al ejercicio número 3. Continuamos con la solución de los problemas. Nos pasamos al problema 4, que nos piden, calcula la potencia de una máquina que desarrolla una fuerza de 5000 newtons cuando se mueve a razón de 72 kilómetros por hora. Ahora, dos cosas para esta pregunta. Dos cosas importantes. Tenemos que recordar que estamos trabajando en un sistema MKS. ¿Listo? Metros, kilogramos, segundos. ¿Ya? Y segunda cosa que tenemos que recordar, la fórmula de la potencia. La potencia, ¿cómo la calculamos? Como el trabajo dividido entre tiempo. Pero ahora, mira, y voy a ser un poco más, un poco más vivo, ¿no? Yo digo, esto de acá, kilómetros por hora, ¿qué es? Es una velocidad, ¿sí o no? Kilómetros por hora, metros por segundo, esa es una velocidad. Entonces yo digo, mira, tengo trabajo entre tiempo. ¿Qué te parece si digo que el trabajo es la fuerza por la distancia? Entonces, yo voy a tener fuerza por distancia entre tiempo. Pero, yo sé que tú recuerdas, desde la primera clase, que la distancia entre tiempo era igual a algo, cielo. La distancia entre tiempo era igual a la velocidad. Entonces, yo puedo decir que la potencia también la podemos expresar como la fuerza que está dando una acción, dando el movimiento, y la velocidad que, o con la que se mueve nuestro cuerpo. Entonces, fuerza por velocidad es igual a potencia. Bien, esto también está en la clase de teoría y te dejaré el link abajo para que lo puedas ver. Entonces, fuerza por velocidad. Y mira, qué casualidad. Nos dan una fuerza, si o no, que es 5.000 newtons. Nos dan la velocidad. Por lo tanto, yo voy a decir que la potencia será igual a la fuerza que es 5.000 newtons, 5.000 newtons, multiplicado por la velocidad, que me dice 72 kilómetros por hora. Pero acá yo te digo, nosotros estamos en un sistema MKS, metros, kilogramos, segundos. Mira, acá dice kilómetro, sí o no. Entonces, los kilómetros son una unidad de longitud, pero yo tengo que pasarlo a metro. Te pregunto, un kilómetro está arriba. Yo quiero eliminarlo, entonces pongo un kilómetro abajo, ¿cierto? ¿Cierto? Si está arriba kilómetro, pongo un kilómetro abajo para eliminarlo. Y luego pienso, un kilómetro, ¿cuántos metros equivale? Un kilómetro equivale a 1.000 metros, ¿cierto? Kilo, y esto de acuerdo siempre, kilo, es lo mismo que me digan 1.000 o 10 a la 3. ¿Listo? 10 a la 3 o 1.000. Entonces, kilómetro o 1.000, 1.000 metros. Ya está. Ahora, una hora está abajo. ¿Dónde voy a poner la otra hora? Arriba. Una hora. Y digo, una hora, ¿cuántos segundos tiene? Tiene 3.600 segundos. Y ya está. Ese es todo mi trabajo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Simplificar. Hora con hora se va. Kilómetro con kilómetro se va. Me queda metro entre segundos, que es lo que quiero. Entonces voy a decir que al final la potencia es igual a 5.000 por 72 por 1.000. Todo esto dividido entre 3.600. ¿Bien? Newton metro por segundo, eso es igual al watts. ¿Sí o no? Las unidades son importantes, ¿no? Watts. Entonces, yo digo, dos ceros con dos ceros se van. 36ava, 1. 36ava, 2. ¿Sí o no? 2 por 10, 20. Por 5.000, va a ser 100.000. ¿Cierto? 20 por 5, 100.000. Con tres ceros, 1.000. 100.000, ¿qué? 100.000 watts. Esa sería la respuesta a nuestra pregunta número 4. ¿Ok? También puedo ponerlo, en vez de esto, quizás no sea la clave, te lo pueden poner así, 100.000 watts. Dijimos, ¿qué kilo es mil, sí o no? Entonces, esto también yo lo puedo poner como 100 kilowatts. Es otra forma en que yo puedo colocar la respuesta. Como kilo equivale a 10 con tres ceritos, tres ceritos, yo pongo K en vez de estos tres ceros y sería 100 kilowatts. Esa sería la potencia que ejerce esta máquina. Vamos con la pregunta 5. Nos dicen, la potencia entregada a un motor con el 30% de eficiencia es 100 kilowatts. Calcular la potencia útil. Entonces, también tengo que recordar la fórmula de eficiencia. Entonces, yo voy a decir, la eficiencia, eficiencia, es igual a qué? La eficiencia es la potencia útil. ¿Ok? O sea, lo que utiliza la máquina, esto por ejemplo. ¿Ya? Y otro es la potencia entregada o absorbida. ¿Ya? La potencia entregada entregada o absorbida. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hay una potencia entregada? Mira, la potencia entregada o absorbida es la potencia útil más la potencia perdida. ¿Listo? Es una forma de hallar la potencia entregada o la potencia absorbida. También te pueden decir absorbida es la potencia útil más la potencia perdida. Pero en este caso no me están diciendo que calcule la potencia entregada. Ya me la están dando más bien. La potencia entregada es 100 kilowatts. Entonces, la potencia entregada es 100 kilowatts. Ahí ya me están diciendo no hay necesidad de calcular la potencia entregada o la potencia absorbida no hay necesidad. Pero te lo recuerdo por si acaso estas dos fórmulas también están en la clase de teoría. Entonces, mi trabajo acaba de ser reemplazar. Me dicen que el motor tiene 30% de eficiencia. ¿Por qué te dicen por ciento? Lo que sucede es que esta fórmula todavía no está completa. ¿Qué le falta? Que a esta potencia útil entre potencia entregada la multipliques por 100%. Y ahora ya está completa la fórmula. Entonces, ¿qué voy a decir? La eficiencia me dicen que es 30%. La potencia útil es lo que me piden hallar. Potencia útil. La potencia entregada me la dan también. La potencia entregada es 100 kilowatts. 100 kilowatts por 100%. ¿Cierto? Entonces, ¿qué digo? Bueno, estos 100 kilowatts los voy a pasar a multiplicar acá. Tendría 30% por 100 kilowatts igual a la potencia útil por 100%. ¿Cierto? Entonces, un porcento con un porciento se va y un 100 con un 100 se va. La respuesta, por lo tanto, sería 30 por kilowatts, ¿cierto? O sea, 30 kilowatts es la potencia útil. Esa sería nuestra respuesta. Otra forma de ponerlo, como te dije, kilo era 10 a la 3. O sea, 1000, 30.000. Otra forma de ponerlo es kilo igual a 10 a la 3. O sea, 1000, 30.000 watts es la potencia útil. O 30 kilowatts es la potencia útil. Esa sería la respuesta al problema 5. Vamos con la pregunta 6. calcular el trabajo desarrollado por una fuerza de fricción si la fuerza F desplaza el bloque a una distancia de 20 metros. Entonces, tenemos que ir graficando. El trabajo realizado por la fuerza de fricción. O sea, nos dan a entender que hay un bloque que está en un piso y este bloque está en una superficie rugosa. Entonces, diremos que hay una fuerza de fricción. Acuérdate que la fuerza de fricción es opuesta a la fuerza resultante o a las fuerzas que actúan en el cuerpo. ¿A qué me refiero? Que, digamos, hay una fuerza F, ¿sí o no? Entonces, ponte que la fuerza F esté en esta dirección. Y esta fuerza F lo está desplazando 20 metros. Entonces, yo te pregunto, si la fuerza lo desplaza hacia esa dirección, ¿en qué dirección se desplazará la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento tendrá esta dirección y lo vamos a poner con una F cursiva. ¿Bien? Entonces, yo digo, haya el trabajo de la fuerza de fricción. Me están pidiendo calcular el trabajo de la fuerza de fricción. Entonces, trabajo que era la fuerza que me piden, que será la fuerza de fricción, por la distancia que se ha desplazado del cuerpo, producto de actuar con esta fuerza. Entonces, yo voy a decir, fuerza de fricción por la distancia. Pero yo tengo que recordar un poco también cómo calcular la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es el producto del coeficiente de fricción o el mu, como le dicen algunos, mu multiplicado por la fuerza normal, fuerza de reacción normal o por n. Recordaremos que n es vertical. Bien. Entonces, hacemos un DSL chiquito por acá. Y decimos, ¿cuáles son todas las fuerzas que están actuando en el cuerpo? Fuerza F, fuerza de fricción, está actuando el peso, el peso, y está actuando la fuerza de reacción normal. ¿Listo? Casualmente, mira, entonces yo digo, ¿cuántas fuerzas hay en el eje Y? Hay dos. ¿Me dicen que está subiendo? No. ¿Me dicen que está bajando? No. Por lo tanto, puedo decir que estas dos fuerzas se anulan. ¿Recuerdas el ejemplo que te dije de las dos chicas? ¿Sí o no? Imagínate que una te empuja, la otra también. Entonces, si una tiene más fuerzas, o sea, si esto fuera mayor, si una de las fuerzas fuera mayor, yo me iría para un lado, si uno. Por ejemplo, si el peso fuera mayor que esta fuerza normal, entonces caería el objeto. Y si la fuerza que es normal fuese mayor al peso, entonces subiría, si o no, porque sería como que lo jale así. Y otro sería que lo jale así. Entonces, pero como no se está desplazando en el eje Y, yo voy a decir que estas dos fuerzas son iguales, claro, porque si me empujan con la misma fuerza, yo me quedo estático. ¿Listo? Entonces, la normal, analizándolo, para este caso va a ser igual al peso. ¿Cómo hallábamos el peso? El peso era igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Bien, ¿y cuánto es la masa de este cuerpo? 4 kilogramos. Entonces yo digo 4 kilogramos es la masa de este cuerpo y la gravedad es 10 metros sobre segundo. Eso va a ser igual a la normal. Será 40 newtons igual a la fuerza normal. 40 newtons es igual a la fuerza normal. Entonces, yo también tengo el mu, si o no, el mu o el coeficiente de fricción que es 0.5. La normal lo multiplico por el mu ¿qué hallo? La fuerza de fricción. Entonces yo voy a decir la fuerza de fricción va a ser igual a 0.5 que es el mu multiplicado por los 40 newtons. Entonces la fuerza de fricción será 0.5 es lo mismo que un medio. Entonces 40 entre 2 es 20 newtons. Esa es la fuerza de fricción. 20 newtons. Por lo tanto yo tengo que decir el trabajo realizado por la fuerza de fricción ¿cuál va a ser? Mira, yo analizo ¿va hacia la derecha o hacia la izquierda la fuerza de fricción? Va hacia la izquierda. Entonces yo voy a decir bueno el trabajo que realiza esta fuerza de fricción va a ser negativo para empezar. ¿Cierto? porque está apuntando hacia la izquierda. ¿Y cuál es el módulo? ¿Cuál es el numerito que representa la fuerza de fricción? 20. Entonces yo acá coloco 20 newtons. Perfecto. Y ahora ¿cuál es la distancia que se ha desplazado el cuerpo por la interacción con esta fuerza? 20 metros. Entonces coloco 20 metros y las unidades del trabajo que son los joules. Ahora 20 por 20 400 entonces será el trabajo de la fuerza de fricción menos 400 joules. Esa sería nuestra respuesta. El trabajo que realiza la fuerza de fricción menos 400 joules. Bueno chicos espero que les haya servido el video. Si es así den una suscripción y también denle like al video o compártanlo por favor. Pueden visitar la página en Facebook donde encontrarán más de estos ejercicios. Y en el siguiente video repasaremos los ejercicios del 7 al 12 para culminar esta sección del curso. Hasta luego.